El líder del grupo musical Cañaveral embistió durante la tarde del pasado miércoles a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que viajaban en motocicleta sobre Canal Nacional y La Viga. La información se da en distintos portales de noticias. La camioneta en que viajaba Humberto Pavón, el músico de Cañaveral, es una Toyota, y accidentalmente embistió a dos hombres, los cuales sufrieron heridas graves. Según reportes, don Humberto Pavón iba en su camioneta sobre Calzada de la Viga, y al llegar a la altura de Canal Nacional, intentó girar para estacionarse y no miró a los policías. Los policías transitaban por el carril designado al transporte público. Accidentalmente los embistió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!